Bueno, noveno vídeo, señores Vale, vamos a ir tirando las ruletas, señores Vamos a quitar a Gilgit, que es el último Que hemos jugado A ver, a ver, un guanyu, un guanyu, sí, señores Uuuuh Que suerte estoy teniendo, cabrón Va a ser chungo contra una Kadi, eh El late está jodido, hombre Gracias Me he dado cuenta Creo que me voy a ir a hacer el blue ya Vamos a hacer que venga el pavo Creo que se está medio yendo al suyo No sé Que si se va al red Joder, es que no quiero dejarle el red Pero es que prefiero tener yo mi blue En mi base de negocio me he olvidado, tío A ver, es un mal matcha Pero podría ser peor Puede ser semiganable Si se lo hago bien con la full pasiva El regrowth, el slow, etc, etc Luego le yukeo el salto O sea, puede estar Puede estar Bien No lo he visto, pobre mante 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 ¡Suscríbete! 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 Supongo que el pavo sabrá baqueado, está veniendo su blue, yo voy a hacerme el mío, tío. Yo paso el red, me pone culo. Aunque suene a cachondero, creo que Wangyu tiene más late que Kali. Hazme caso, hazme caso, hazme caso. Hazme caso, hazme caso, hazme caso. ¿Qué pasa, falla? No, no. No, me ha dado con la puntita El stun, tío Me ha dado complicado Me cago, me cago Se puede ganar O sea, esa primera muerte Me había jugado excesivo Me la podía haber ahorrado Voy a subirme el 2 un punto más Y luego a nivel 9 ya me subo el 1 Vale, aquí debería morder No sé por qué no se me pilla el orbe, tío Y lo he matado encima, tío Vale, no está mal Vale, pillamos regrow ya Ah, no, coño Joder, siempre me creo que sigue siendo 1.500 Vale, fue un regrow ya Vamos a farmear el blue A ver si completamos el stack cuanto antes ya de breastplate Vamos a ir a por el hydras ahora Y luego haremos un... Voy a hacerme un brawlers Solo porque tiene un... Tiene un caliz Vamos a ir a la crítica O nada A ver, para acá, saltar ahí A ver si viene para acá ahora Yo, Wismat Muchas gracias por esos 7 meses Estoy ansioso por esa LAN Yo también, tío Yo también Estoy bastante emocionado A ver qué tal Muchas gracias Gracias por el plan Gracias No te dejaré fallar. No te dejaré fallar. Mucho éxito en lo que se viene, man. Saludos. Mañana y el domingo no habrá streaming. El domingo sí. Mañana no porque tengo que organizar todo y... No me da tiempo. Más jugada, champion. Canción, hit em up, Tupac. No sé si hacerme beats para que no me corte el 3 en un momento dado o un horrific. Ya veremos. ¿Qué pasa, Shao? Creo que ya te había contestado. Tío, le he dado al 4. No 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 no. Lo he dado. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Diablo Diablo Mira ese daño, papá Ese control perfecto de pasiva Que rico Que rico Vale, muy rico, muy rico